El principito se fue a ver las rosas a las que dijo No son nada, ni en nada se parecen a mí Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie Son como el zorro era antes, que nada se diferenciaba de otros cien mil zorros Pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo Las rosas se sintieron molestas, oyendo al principito, que continuó diciendo Son muy bellas, pero están vacías Nadie daría la vida por ustedes Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes Pero ella se sabe más importante que todas Porque yo la he regado Porque ha sido a ella a la que abrigué con el fanal Porque yo la maté los gusanos, salvo dos o tres que se hicieron mariposas Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse Porque es mi rosa, en fin Y volvió con el zorro A Dios le dijo A Dios dijo el zorro Y aquí mi secreto, que no puedo ser más simple Solo con el corazón se puede ver bien Lo esencial es invisible para los ojos Lo esencial es invisible para los ojos Repitió el principito para acordarse Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella Es el tiempo que yo he perdido con ella Repitió el principito para recordarlo Los hombres han olvidado esta verdad Dijo el zorro Pero tú no debes olvidarla Eres el responsable para siempre de lo que has domesticado Tú eres responsable de tu rosa Yo soy responsable de mi rosa Repitió el principito A fin de recordarlo Yo soy responsable de mi rosa Yo soy responsable de mi rosa